Otra vez a la Renqui, otra vez a la Renqui Me traeré con los queridos De todos los amores pero no No me vayas de abierto Que te estén llorando Porque hoy fue un cierto No sé si quiero, ¿dónde está mi amor? Ya mi amigo el baile está aquí Quiere a tu frente el odio vencido Que no te engañas, que no te engañas Que no te engañas, que mal amores Que no te engañas, que no te engañas Que no te engañas, que no te engañas Que no lleno de locos no te engañas Que no te engañas, tu alegrías Que no fino de locos nouthes Y... Con los queridos, en mi harshidad Y aquí tengo en mi nombre Y hoy día cumplieran lo que decías Tenemos una emoción